Llegó al estudio con legañas, el invierno a mi cuaderno El sol entre las montañas, bienvenido al templo Donde aprendo, triángulos de piña, alquimia, pirámides en línea Niña manténlo real, no es solo ropita, me preocupa más el pan Que alimenta un verso super puro y personal Por eso caen del universo a tu plato Yo doblo la cuchara con este guapo relato Mentalidad de b-boy y de astrofísico Con cacharros viejos y algo de líquido Esta es mi promo, en el sofá planeando conquistar el trono Mejorar mi entorno, dame un diapasón Y queda terrible con fugas de prisión Sobre un piz de ácido lemon Tengo algunas dudas de por cuánto lo cambio Escribo mucho pero no tengo palabras de mis labios Nada No lo cambio por nada, no lo cambio por nada No lo cambio por nada, no lo cambio por nada Complicidad en la mirada formada por cada pana forjada No lo cambio por nada, no lo cambio por nada A veces solo observo, me decepciono y me largo No lo cambio por nada, no lo cambio por nada Complicidad en la mirada formada por cada barra forjada No lo cambio por nada, no lo cambio por nada El rap sigue siendo lo único que aplaca Las ganas de llorar cuando el dolor nos ataca Mi verso quiere ser una maca Relax para el alma Y a veces también quiere ser un arma Para cargar contra todo lo que nos amarga Calma, es lo que recomiendo el karma No estoy satisfecho, voy a dar más Y ya está No lo cambio por nada, no lo cambio por nada No lo cambio por nada, no lo cambio por nada Complicidad en las miradas formada por cada barra forjada No lo cambio por nada No lo cambio por nada, no lo cambio por nada Cambio cada paso aprendido No lo cambio por nada, no lo cambio por nada Complicidad en las miradas formada por cada barra forjada No lo cambio por nada